No se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho al ser diferentes. Buen día, honorables diputados, integrantes de la decimoquinta legislatura, queridos profesores, estimados compañeros, medios de comunicación y personalidades que nos acompañan. Mi nombre es Estefanía Álvarez Conde, soy orgullosamente alumna del sexto grado Grupo B del Colegio Boston Plantelich Kuhn y vengo representando al Distrito 6 de este hermoso Estado. Es un honor para mí participar en este octavo Parlamento Infantil con el tema de los derechos de las niñas y los niños. Como niña que soy, debo de conocer mis derechos, ya que son muy importantes para mí, al igual que debe serlo para cualquier niño que habita en este planeta. 1. Derecho a la igualdad. Ya que no importa si eres niña o niño de diferentes nacionalidades, lenguas, culturas, tienes los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro. 2. Derecho a la identidad. Al nacer, tienes que tener un nombre, un apellido y un país donde vivir y brindarle tus conocimientos. 3. Derecho a la protección. Tus padres o familiares deben de brindarte seguridad, confianza. 4. Derecho a la educación. Si no tuviéramos este derecho, yo no estaría acá enfrente de todos ustedes, porque no sabría escribir, hablar, leer, incluso no conocería mis derechos. Así que es muy importante para ir a la vida profesional, ya como todos unos profesionistas. 5. Derecho a la salud. Cuando nos sintamos mal o enfermos, tenemos este derecho para que nos lleven a un centro de salud y que nos cuiden con todo su amor hasta que nos sintamos mucho mejor. 6. Derecho al auxilio. Cuando estemos en riesgo o en peligro, podemos llamar con toda confianza a alguna autoridad, como lo puede ser la policía, la Cruz Roja o los bomberos. Y ellos sabrán qué hacer y te pondrán a salvo. 7. Derecho a la participación. Tienen que escuchar nuestra palabra, tomarla en cuenta y así tomar una decisión más justa. 8. Derecho al amor. Se trata de que amigos, padres, tíos, abuelos, nos brinden cariño, honestidad, amor. Y así nosotros sentirnos queridos. 9. Derecho al juego. Como niños que somos, tenemos obligaciones. Y vaya que son muchas. Pero también tenemos este derecho. Porque te apuesto que no nos aguantamos las ganas de reír, saltar, gritar. Y eso nos hace muy felices. 10. Derecho a la integración. 10. Derecho a la integración. Y hoy hablamos de la población más vulnerable y propongo ponerlos a prueba. No podemos hacernos los sordos ante las peticiones de la niñez mexicana, que bien representamos aquí en Quintana Roo. Tenemos que actuar por el cumplimiento de nuestros derechos para hacer un México más fuerte, más unido, más seguro y con mayores oportunidades de lograr y alcanzar lo que nos propongamos. Gracias.